hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo también recuerden pasar ahí en la cajita de información para que chequen los links de algunos vídeos que les estaré compartiendo y como pueden apreciar en el título en esta ocasión les traigo el top 7 de fragancias con una sola nota y en esta ocasión corresponde a la de pimienta rosa y pues al último les voy a estar dejando ahí este alguna información para que se queden hasta el final y pues vamos a comenzar con la primera obviamente y la que les voy a mostrar es del catálogo de de arabella y me refiero a luna esta fragancia que pues ya tiene un buen rato que salió es la primera de toda esta colección de las luna que viene así en su envase súper bonito de un gatito me encanta el tipo de pintura que tiene esta botellita miren es así como tipo como si tuviera no sé shimmer brillitos tipo bueno de hecho el color es metálico es un rosa metálico y está súper bonita y esta fragancia pues tiene notitas cítricas dulces muy exóticas de lo que es el maracuyá dorado y también tiene notitas del grosellero negro tiene notitas de ciruela negra también tiene toques de orquídea de vainilla y también heliotropo además de que tiene almizcles y pues es una fragancia que también tiene unos toquecitos de manzana además de que contiene lo que es la pimienta rosa es una fragancia súper súper deliciosa tiende a ser digamos muy versátil la verdad tiene unos no tiene un toque de dulzura bien exquisito y lo que viene siendo la pimienta rosa en esta fragancia le brinda o le aporta esa esa notita como de glamour la verdad que la hace muy elegante muy sofisticada y pues es un aroma súper rico yo creo que hay todas las lunas la verdad es que son deliciosas pero pues está por haber salido primero la verdad es que arrancó muy bien esta colección porque es una excelente fragancia y como segunda que les voy a mostrar es pues un recién lanzamiento de fuller y me refiero a pink dreams esta fragancia que yo creí que iba a ser como el dupe de aquella que salió unos años atrás pero nada que ver aquella era frutales de floral verde tenía unos toquecitos cítricos de mandarina era más fresca más veraniega y esta no esta tiene aunque no es igual no deja de ser muy rica tampoco es así como que no me sorprendió mucho una bomba así de de aroma pero si es muy disfrutable entre lo que me encantó fueron sus notas de vainilla y de jazmín que son las que me encantan en las fragancias pero tiene un toque muy sofisticado si tiene un toque medio aseñorado no la veo tan juvenil tan o sea realmente es como que una fragancia más seria aunque pues si es muy rica y también aporta ese toque de pimienta rosa que pues le hace que hace que las fragancias sean así como muy sofisticadas tiene una excelente duración pero no les hablo más para que vayan y chequen las reseñitas ahí que les estaré dejando en la cajita de información la tercera es una delicia del catálogo de abón y me refiero a las rare flowers pero la night orchid esta fragancia que híjoles también su frasco está súper bonito y en cuanto al aroma también es una delicia y tiene notitas de orquídea negra esta fragancia también es avainillada y tiene unos toquecitos como de naranjita de gardenia dorada la verdad es que es una fragancia muy muy adictiva muy rica y también tiene esa notita de pimienta rosa que la hace que se sienta así cálida muy invernal muy de otoño como para climas fríos para una ocasión en especial y esta fragancia también siento que pudiera ser poco apreciada por todos los olfatos pero híjole si bien vale la pena adquirirla y como cuarta fragancia les voy a compartir una súper económica que es la choco love que pertenece al catálogo de arabella esta fragancia tiene notitas de mandarina y también tiene una notita de ylang ylang es ambarada y me encantó su nota maderada de cashmere y también pues tiene esas notitas de lo que es el chocolate junto con la pimienta rosa que híjoles hermosuras huele bien rico a chocolate avainillada pero con ese toquecito de como también de flor de naranjo y lo que viene siendo la pimienta rosa le da un realce más a esta fragancia la hace diferente a cualquier fragancia chocolatosa que también es muy muy disfrutable la siento muy rica para toda la época del año pero más para climas lluviosos para el frío es súper súper rica además de que tiene una excelente duración y como quinta fragancia de las nuevas también de lo que viene siendo abón me refiero y pues hay mar y rush esta deliciosa fragancia que híjoles tiene ese toque de rosas de vainilla espachulosa además de que también tiene unos toquecitos de mandarina y lo que me sedució de esta fragancia es esa nota que tiene de rosita que hace verla ahumada por ahí me preguntaron que si no tenía este un aroma como a como a rosa podrida o a rosa seca así como si ya estuviera descompuesta la verdad es que me causó así como que simpatía no sé por qué pero no o sea nada que ver con ese tipo de aroma es un aroma híjoles fuerte intenso que porta presencia que de verdad no pasa desapercibido y toda la línea de imari me encanta y esta no es la excepción me encantó por ese toquecito ahumadito que pues híjoles me encantan en las fragancias tiene esa notita ahumadita diferente a la de attraction de sire pero que por ahí va o sea realmente es una fragancia que me me gustó bastante y como sexta fragancia ya para casi terminar híjoles la forever esta forever que es la de también de abón que tiene notitas de flor de naranjo tiene peonias también tiene rosas es almizclada y también tiene un toque de sándalo pero la pimienta rosa es súper exquisita lo que no me gustó tanto de esta fragancia es que pues en el catálogo la encontramos de un precio elevadito la verdad y en cuanto a duración a mí no me duró casi nada pudiera ser mi ph no lo sé déjanme saber en los comentarios ustedes si tiene buena duración esta fragancia que el aroma es muy rico pero eso es lo único que no me gustó tanto su duración y pues es una bomba explosiva de flor de naranjo almizclada y esa notita de pimienta rosa la hace como que un poquito más cálida así como que les dice a las flores de naranjo cálmense cálmense esa no se me aceleren pero es muy muy deliciosa la verdad muy femenina me encanta y pues ya para terminar con la séptima fragancia otra deliciosa fragancia de abón y es de la línea de las faraway y es la revelandiva hay esta exquisites de fragancias hermosuras es de las que también me encantan de de esta colección hay es una delicia de aroma la verdad es que si es algo fuerte intenso en su momento de salida por esa nota que si se se percibe desde principio de la pimienta rosa también tiene esas notitas muy este acentuada de lo que es la magnolia y el sándalo la verdad es que es una fragancia exquisita floral gourmand y lo que viene siendo esa notita de caramelo las notitas de palomitas caramelizadas que quedan en la piel súper riquísimas a ti te gusta ese aroma esta fragancia esta fragancia te va a encantar la verdad dice que en su secado queda súper deliciosa parece que estamos ahí al lado de la máquina y donde están haciendo las palomitas acarameladas es súper súper rica y tiene una buena duración me encanta y para ahorita estos climas fríos ya la verdad es que es una buena opción y pues estas son las siete fragancias que les compartí en esta ocasión que tienen notitas de pimienta rosa déjenme saber en los comentarios si lo sabían si les gustan o no les gusta esta nota en sus fragancias o cuál de las que les acabo de mostrar se encuentra dentro de sus favoritas y también cuál añadirían a esta lista y pues de antemano mil gracias no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye la pimienta rosa además de usarse como un ingrediente básico en la alta perfumería también es rica en vitamina c a b b1 y b2 y también en vitamina e pero si se abusa de su consumo puede llegar a ser altamente tóxica se originó en la selva del amazonas y también se cataloga como una materia prima exótica su aroma es un poco picante fresco como un pino con un cierto toque verde y alcanforado aunque con un toque resinoso y esta notita la puedes tanto amar como la puedes odiar